No cabe duda que los duelos entre estilistas y fajadores siempre nos dejan un muy buen sabor de boca a nosotros, el respetable público. A Venado López le espera un año muy interesante ya que sus próximas dos peleas que se avecinan están con todo. Venado López ha sido un peleador que ha venido de menos a más, que ha hecho un trabajo calladito, en silencio y que ha dejado que sus resultados hablen por sí solos. Luis Alberto Venado López campeón mundial de peso pluma de la IBF con un récord de 29 peleas ganadas, 16 de ellas por knockout y dos derrotas. Una ante Rubén Villa en el 2019 por decisión dividida en los Estados Unidos y la otra contra el mexicano Abraham Montoya en México, la cual perdió por decisión unánime. Nadie en toda su carrera lo ha podido noquear hasta ahora y nunca nadie ha tenido los tamaños como para tumbarlo. Venado López nos ha regalado peleas excelentes como la que nos ofreció contra el inglés Josh Warrington en diciembre del 2022, donde se coronó como campeón pluma en una pelea durísima que la ganó en Inglaterra por decisión dividida. También nos regaló el precioso knockout contra Michael Conlan en el round 12 y también lo hizo en Inglaterra. Un peleador que siempre va adelante buscando conectar, buscando lastimar a su rival. Lo único que se le ha criticado al venado son sus fuertes carencias que presenta a nivel técnico, ya que le cuesta pelear mucho hacia atrás. No sabe pelear hacia atrás y en ocasiones expone su guardia al intentar conectar a su rival, ya que en muchas ocasiones conecta a su rival saltando. Por eso le dicen el venado, por su particular estilo de pelea, este peleador tiende mucho a brincar como venado al momento de atacar. A este venado lo está cazando un tren cubano. Un tren cubano llamado Robéis y Ramírez de 29 años, la maravilla cubana del momento. La maravilla cubana del peso pluma, actual campeón de la WBO, nacido en Cienfuegos, Cuba. Este peleador es un estilista cubano que fue dos veces ganador de medalla de oro en Juegos Olímpicos y está rankeado en el lugar número 3 del ranking internacional de peso pluma. En el primer lugar de este ranking está el polémico Brandon Figueroa, lugar que deja vacante Likud. Como saben, acaba de cambiar de división y quizá choque contra vaquero Navarrete. Sin embargo, en el peso pluma quedan peleadores de respeto como el propio Ray Vargas y Josh Warrington. Sin mencionar al japonés Reiya Abe, que ya hablaremos de él más adelante en este video, porque Reiya Abe es muy importante para el venado. Y en ningún canal de YouTube han hablado de este japonés, así que te invito a que veas el video completo porque está muy bueno. Y te vas a enterar de muchas cosas que semanas después van a salir en todas partes. Robéis y Ramírez pelea de reversa, corta muy bien el ring y es un bailarín que pega duro. Su efectividad noqueadora es del 61.54% en contra de la de Venado, que tiene una efectividad noqueadora del 55%. Pero la cantidad de rivales que tiene uno y otro también deja mucho en qué pensar, ya que el cubano apenas tiene 14 peleas como profesional. Y Venado a sus 30 años ya tiene 31 peleas como profesional. Y a pesar de tener una efectividad noqueadora menor que el cubano, este porcentaje puede ser altamente engañoso, ya que Venado se ha enfrentado con rivales de mayor envergadura, de mayor autoridad. En comparación con los que se ha enfrentado el cubano. El cubano, eso sí, es rapidísimo y es sumamente técnico. Qué bruto, qué buenísima técnica tiene el cubano. Y por supuesto, le va a apostar a los puntos contra el Venado. Ya tiene su estrategia muy bien definida. Venado, por su falta de técnica, no se puede poner a jugar a los puntos con un boxeador olímpico doblemente medallista de oro. ¿Y desde cuándo se odian estos dos tipos? Pues la verdad, este pique la empezó el cubano después de la última pelea del Venado, donde el Venado le ganó a Joed González. Un boxeadorazo. Una pelea donde el Venado, lamentablemente, se terminó confiando. Ganó, sí ganó, pero no convenció. Al final al Venado López le costó mucho trabajo sacar las papas calientes del horno, llevándose una muy controvertida decisión unánime, ya que uno de los jueces vio ganar a Joed González según sus tarjetas. Al terminar esta pelea, el cubano Robéis y Ramírez sarcásticamente felicitó al Venado por su complicada pelea y lo retó a un tiro. Y ahí están los tuits. Y lo que te voy a enseñar a continuación es evidencia de esta guerra de vecindad. Entre estos dos boxeadores. Pero antes de empezar con el chisme, quiero que te suscribas al canal. Si aún no lo has hecho, este es el momento para suscribirte. Suscríbete al canal. Tú que nada más andas de mirón y no te has suscrito, activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Y esto es una noticia fresca del día de hoy. En Boxing Sim nos encontramos con la nota de que Robéis y Ramírez está muy interesado en Alberto el Venado López. Y en efecto, el cubano está muy interesado en pelear contra el venado. Pero la esposa del cubano está preocupada y no quiere que su esposo enfrente al mexicano, como podemos ver a continuación. Hoy el Venado López, yo me imagino que sabes quién es el mexicano, que le has dicho cuando te digo, bueno, viene el Venado López en la línea. ¿Qué le dices de ese? Bueno, ese es uno de los que digo, ay, que sé que va a ser una buena pelea. Obviamente va a ser una buena pelea, pero son de la gente que, son de la lista mía, que sé que son fuertes y que en un momento terminamos de tener que pelear con él, pero no es de los preferidos míos. Prefería que no peleara con él. Sí. Y como tú lo viste, el primero en cantar el tiro fue el cubano Ángel Memo Heredia, uno de los managers del Venado, aseguró que Robéis y Ramírez se le había rajado al Venado, que no aceptó la pelea, como puedes leer. Lo que escribió el representante de Venado López fue textualmente lo siguiente, el cubano Robéis y no aceptó la pelea contra Venado López después de tanta habladuría, terminó huyendo de una pelea unificatoria, el tren se desvió aparentemente. A lo que Robéis y respondió muy enojado que el representante de Venado era un mentiroso y un cobarde, acusándolo de haberlo bloqueado, y si fue cierto, lo bloqueó y después lo desbloqueó. Robéis y puntualizó que el manejador de Venado estaba mintiendo para calentar la pelea, y el manager de Venado no se aguantó las ganas, lo desbloqueó y esto fue lo que le respondió al cubano. El mentiroso eres tú Robéis y Ramírez, sé claro con tus fans, conmigo no pelees, yo no soy el boxeador, la información mía es correcta, pero buscas justificación y atención. El mentiroso eres tú Robéis y Ramírez, Luis Panterita Nery también te espera, ¿o le darás reversa también? Y se empezaron a escribir de groserías estos dos como dos verduleras profesionales hasta que llegó la verdulera mayor y le dijo al cubano que el Venado es quien decide. Textualmente Venado respondió, yo soy el que decido papito, no te equivoques, no como tú que te están cuidando como muñequita, en referencia a que el cubano le saca el parche con Panterita Nery. Venado López quería pelear con Aoya Inoue pero no será pronto, Venado quiere pelear contra Inoue porque representa más dinero que pelear contra el cubano y esto también lo ventiló el Venado en Twitter. Pero Inoue no está en el futuro cercano del Venado, en cambio hay otro japonés como ya lo dijimos y es la pelea mandatoria la cual como buen macho mexicano la aceptó el buen Venado. La pelea mandatoria del Venado será contra el japonés Reiya Abe, número 6 en la clasificación mundial y una pelea nada fácil para el Venado ya que seguramente será en Japón. La pelea contra el cubano puede ser que se lleve a cabo en el 2024 pero después de que el Venado enfrenta al japonés. Y después de que el cubano Robéis y Ramírez enfrente su compromiso este 9 de diciembre contra el mexicano Rafael Espinosa. Un bultazo, esta pelea se llevará a cabo en los Estados Unidos donde el cubano según mi punto de vista defenderá exitosamente su título de pluma ya que Rafael Espinosa a mi gusto, a mi opinión es un peleador que no representa peligro para el cubano. Espinosa se encuentra en el lugar número 48 de la clasificación mundial de peso pluma así que atendiendo a sus números y juzgando por sus rivales de poca monta que ha enfrentado al mexicano, este no debe significar ninguna oposición significativa para Robéis y Ramírez. Pero el Venado López, ese sí que es un reto para el cubano y a ti te gustaría ver pelear al Venado contra el hablador de Robéis y yo creo que el Venado tiene todos los argumentos para noquear a este bocón. La técnica no es nada ante un boxeador de mano pesada como lo es el Venado. Esto es boxeo profesional, no son juegos olímpicos y aquí hay un mundo de diferencia con el boxeo olímpico. Venado López sin duda alguna es mi boxeador favorito y con respecto a su próxima pelea mandatoria contra el japonés, ¿qué podemos decir de este peligroso japonés que va a enfrentar el Venado López? Reija Abe tiene 30 años, este japonés está rankeado en el número 6 del ranking mundial de peso pluma, tiene una efectividad noqueadora del 40% y es menor que la del Venado. Tiene un récord de 25 peleas ganadas, 10 por knockout y 3 peleas perdidas por decisión con un empate. El punto aquí con este boxeador japonés es que es el típico boxeador japonés apadrinado y que no sale de Japón. Es un boxeador sumamente protegido, este peleador jamás ha salido de Japón, no tiene ninguna experiencia mundial. Se ha enfrentado a puro japonés y en su última pelea donde enfrentó al español Kiko Martínez se la robó. Le robaron la pelea a Kiko Martínez y fue en agosto de este 2023. Kiko Martínez, un veteranazo español de 37 años, quien fue hasta Japón para perder contra este pugilista. Hizo lo que tenía que hacer durante la pelea al español, pero para ganar en Japón hay que noquear. Y a esas trampas se va a enfrentar el Venado. La pelea contra Reyya Abe tendrá un nivel de dificultad excepcionalmente alto, mi querida audiencia, ya que es mandatoria. Que la pelea será en Japón, que la pelea será con poco sueldo y que los jueces estarán comprados. Y el público será sumamente hostil contra el mexicano. Pero mis amigos, si gana el Venado esta pelea estará a un punto de ser leyenda definitivamente, ya que de aquí podría taparle la boca al tren e inclusive buscar el título interino de la WVC ante Brandon Figueroa. Una pelea que en lo particular a mí sí me interesa, porque Figueroa le puso una madriza bien puesta al Panterita Neri, ¿se acuerdan? Le ganó al Panterita en el 2021 por knockout en el round 7. Así que sí, sí me interesa ver esta pelea de Venado contra Brandon Figueroa más que contra el cubano. Voy Venado porque pega duro, porque es disciplinado, porque es un boxeador fuerte física y mentalmente y representa muy bien lo que es el estilo mexicano. Pero yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. A mí me gusta el Venado porque él sí acepta las mandatorias y no se anda rajando, no se anda escondiendo como el canelo. Espero cosas muy buenas para el Venado en el 2024. Mi querida audiencia, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado y si te ha parecido interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales y de esa manera nos apoyarías enormemente. Frichi, gracias por compartirme tu espacio, mi hermano. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. ¡Suscríbete al canal!